¡Qué vuelta mi gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les voy a estar grabando un nuevo capítulo de la serie El Vuelto de Salseta, pero hoy vamos a estar haciendo algo diferente. Esta idea se me ocurrió hace varios días y entonces quise ponerla en práctica y quiero ver qué a ustedes les parece. Y lo que vamos a estar haciendo, como ven por el título del video, como nueva serie en el canal, vamos a estar probando técnicas, métodos y cosas que hacen los demás vuelteros de otros países. Y hoy vamos a estar probando el método de Winnie del Platico, de Winnie Wild Balloon, creo que se dice así. Entonces nada, si quieres ver esto, vamos a comenzar este video. Aquí estoy, en la tierra. ¿Qué va hasta el final? ¡Mi tierra! Primero que a todos, ¿quién es Winnie Wild Balloon? Bueno, Winnie es una YouTuber chilena, la cual le apasiona el tema del huerto. Pueden irla a su canal, pueden verla, pueden seguirla, porque realmente hace un contenido espectacular y relajante y es una gran inspiración para muchos. Yo, de vez en cuando, veo varios de sus videos y realmente me impactó uno de los métodos que ella usa, que es el método del platico. ¿Qué es el método del platico? Un plato, ya sea de plástico o de desechable, en el cual tú le pones servilleta y ahí ponemos semillas de diferentes tipos para aumentar para su germinación. Pero no solamente este método sirve, según Winnie, para germinar una semilla. También sirve para ver, de esas semillas que tenemos, cuál germina y cuál no. O sea, cuál sirve y cuál no. O sea, que es un método bastante eficaz porque tú dices, no es lo mismo poner 10 semillas de, vamos a decir, de acelga en la tierra directamente y esperar a que brote, que ver la semilla que brota aquí y ya tú dices, bueno, yo la voy a acelgar en la tierra, pero tengo un mayor porcentaje, estoy más seguro de que la semilla y la planta, de que la planta va a nacer porque ya germinó. O sea, que con este método, gracias a esto, vamos a acelerar su proceso de crecimiento. Bueno, sacetoides, ¿cómo se usa el método de Winnie? Es simple, en un recipiente de plástico, un plato desechable, lo que tengan, vamos a poner una servilleta en el fondo, doble o simple, como ustedes quieran. Luego le rociamos agua a esa servilleta para que se humedezca lo más posible, no que chorree. Luego de humedecer la servilleta, ¿qué hice yo? Recorté varias tiras de una hoja blanca y simplemente las puse para dividir cada espacio entre cada semilla. Ahora lo que estoy haciendo es lo siguiente, voy a poner cada etiqueta el nombre de la semilla que vamos a estar germinando y nada, vamos a colocarla en la bandejita, en cada posición donde van, donde no se va a mover y como es en una hoja, se va a pegar a la servilleta y tampoco se va a mover. Ojo, esto tienes que ponerlo con un marcador fijo para cuando la rocees no se elimine. Luego de esto, es simple, volvemos a rociar las semillas con un spray, un atomizador de agua, lo que tengan al alcance de la mano. Y después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cogemos una java, un nylon, aquí se le llama java, y lo envolvemos. ¿Ve? Lo vamos poniendo así con cuidado de no mover las semillas en el lugar en que están. Simplemente, yo le voy a agregar 12, le agregué un nylon pequeño y lo estoy presionando junto a las semillas para que se mantenga y no se muevan de lugar. Y después de esto, le agrego otra java de plástico, de nylon, y ya la cubro totalmente. ¿Para qué se hace esto? Con esto, vamos a lograr que haya una buena temperatura y las semillas germinen mucho más rápido de lo normal. Bueno, como les estaba comentando, el método de Winnie quise probarlo porque... Escucha la gallina. No se cae la gallina. Vi que usaba mucho el método del plástico y dije, vamos a poner en práctica el método del plástico a ver si funciona o no funciona. Según Winnie, el método del plástico, ¿para qué nos sirve? Vamos a poner a germinar, a brotar varias semillas de las que tenemos. De cierto modo, es para acelerar el proceso de crecimiento de la semilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la semilla ya va a estar brotada y ya simplemente es sembrar la tierra y vamos a garantizar... Ve, estamos garantizando que sí es una planta y no sembrar la semilla en la tierra y luego que la perdimos porque nunca nació. Al tú ponerle la servilleta húmeda y estás regándola cada rato, y luego le pones la java de nylon que estás creando como un mini invernadero que se almacena el calor y las semillas brotan mucho más rápido. A ver, no todas brotan al mismo tiempo porque son de diferentes cosas y una semilla de melón no va a brotar al mismo tiempo que una semilla de berenjena porque cada planta y cada semilla tiene su época del año, su tiempo, en germinar, en brotar, etc. Bueno cabrón, miren, pasado unos tres días quiero conserven el resultado del método de Winnie Wall Balloon. Aquí tengo, como ven, varias semillas ya pegadas, están pegadas al nylon, pero quiero conserven esto porque sinceramente me he quedado impresionado. Ahora yo voy a quitar, despegar las semillas que quedan en nylon y las voy a acomodar. Miren para acá. Miren esto, cabrón, cuántas raíces. Oh my God, increíble de verdad, miren esto. Se regaron un poco pero eso es normal. Miren. Estas son las de calabacín largo, las de chilacayote, miren cómo están. Las de sandía bebé también están naciendo, pepinillo de España. Las de melón hay solamente una germinada. Estas son las de pepino limón, que miren tenemos otra calabacín largo por ahí, que también está trabajando. Estas no es germinado, que son las de la ciruela mexicana y tiene como un moho ahí. Estas son las de calabacín, que tampoco es germinado. Y estas son las de la sandía, que es el melón que en Cuba, que también está germinado. Ya cuando están en este punto, ven, así, o simplemente así brotadas, ya las podemos sembrar para los semilleros, ven, para los almacios, como ustedes le dicen. Pero sinceramente, sí funciona el método de Winnie y es increíble. Porque en pocos, bueno, les digo, tienen tres días de germinado y ya están naciendo, bueno, miren ya cómo están. Ya ustedes están viendo el propio resultado de cómo está todo esto. Ahora, vamos a sembrarlo en la tierra, en sus vasijas individuales, en sus recipientes individuales. Y después les voy a comentar mi opinión sobre el método de Winnie y todo lo demás. Miren para esto, miren para esto. Lo saqué para verlo para que vean el increíble resultado. Sin palabras, de verdad. Estoy súper, súper orgulloso y feliz de haber probado este método. De Winnie. Gracias, Winnie. Sinceramente, desde Cuba te mando un saludo y te digo que el método que usas es espectacular. A ver, amigos, si se han llegado hasta aquí, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que vean más de mis videos, de mis experiencias en Cuba. Y de cómo un cubano poco a poco ha ido creando y ha ido inspirando a otros a ser autosustentables, a sembrar, a cosechar tus propios alimentos, etc. Ahora en este video les voy a mostrar lo que me sucedió y uno de los principales errores, algo que no podemos hacer cuando usemos el método del platico de Winnie para que no le pase lo mismo que a mí. Primer error, poner en un mismo recipiente semillas pequeñas, como estas de orégano que puse, y semillas grandes. Esto conlleva a que se rieguen, etc, etc. ¿Ven? Yo lo que hice fue para ver cuáles de todas estas semillas me germinaban y cuáles no. Llevan dos semanas aquí y las únicas que me germinaron fueron estas de melón chiquito y estas de acerque arcoírio. Y llegó el día tan esperado. Aquí vamos a estar ahora trasplantando ya poniendo cada semilla que nos germinó en su lugar definitivo. En este caso son semilleros, lo que ustedes llaman almácigos. Pero yo lo que tengo son latas que ya hemos, para no botarlas, lo que hago es volverlas a aprovechar. Le abro a cada lata sus respectivos agujeros por abajo, le echo un buen sustrato, un buen abono rico en materia orgánica para que esta semilla en su primera etapa, en sus primeros momentos, tenga una buena alimentación y crezca sana y fuerte en este primer tiempo. Entonces ahora vamos a estar trasplantando cada semilla que nos germinó para que ustedes vean cuánto se demora en crecer, si crecen bien, si crecen sana rápido o que, como les dije, la idea es esa. ¿Para qué se usa este método? Primera opción para acelerar el crecimiento de la semilla. Nos sirve también como un test de germinado para ver que semilla está buena, que semilla está mala, el tiempo que se demora en nacer, el tiempo que no se demora, la que nace, la que no nace. Y gracias a esto, ya cuando nosotros trasplantemos la semilla del platico, ya la semilla brotada para la tierra, vamos a tener una mayor tasa de, por decirlo de alguna forma, productividad. Porque tú dices, bueno, ya la semilla está nacida, ya no tiene que pasar ese trabajo en crecer debajo de la tierra, ya simplemente va a comenzar a desarrollar su raíz hasta que brote hacia el exterior y saquen sus cotiledones, etc. Entonces, ¿funcionará esto o no funcionará? Lo veremos ahora en este video. A ver, como ven, estoy aquí ya rellenando todos los recipientes para hacer los semilleros. Estoy reciclando de latas de aluminio, que esto era de refresco, de gaseosa, con sus huecos por abajo, latas de melocotones en amebas, de maíz, de vegetales, ¿ves? Todo lo que ya uno iba a desechar es lo que estoy utilizando para esto y así aportamos más cuidados al medio ambiente. Bueno, llegó el momento que todos estábamos esperando. ¡Tarán! Y aquí tenemos todas las latas con su respectivo sustrato y ya le abrí hasta los huequitos. Vamos a hacerlo por orden porque, como ven, tengo bastantes plantas que sembrar y quiero por lo menos garantizarlas todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya así van todas. Vamos ahora a esperar varios días a que ellas empiecen a brotar y germinen bien y ya se las mostraré. Si les gusta este tipo de video me lo dejan de hecho en comentarios porque es algo que estoy probando nuevo. Quiero ir probando diferentes métodos y diferentes usos que hagan los youtubers de otros países para probarlos aquí en Cuba a ver si es verdad lo que ellos dicen, si son efectivos, si trabajan bien, si funcionan, si funcionan, si no funcionan y bueno, quise comenzar por este. Así que quiero saber su opinión, quiero saber qué piensan. Como les dije, este método de Winnie Wild Balloon sí resulta. Winnie, tu método sí funciona y gracias por hacerlo. Si hay algún seguidor de Winnie Wild Balloon aquí, envíenle este video para que lo vean. Y bueno, nada. Aquí seguimos. Vamos a esperar varios días y ya más adelante les estaré mostrando cómo es este proceso, si funciona, si no funciona, cómo va el desarrollo de las plantas. Miren la sandía, miren la sandía bebé. Miren. Miren cómo está. Ya casi tiene flores. Ya tenemos que trasplantarla. Acá tenemos las de pepino limón. Nos queda pepino limón y nos queda melón de Italia y la sandía naranja que tienen allá. Y más calabacín y zucchini. ¿Ve? Ya todo esto tenemos que trasplantarla. Bueno, llegó el día de trasplantar nuestras sandías bebé. Aquí se las quiero enseñar. Las tengo hasta enredadas, fíjense. Dale. Miren. Miren cómo están las sandías bebé. Tenemos cuatro. Es un momento que están enredadas. Miren, aquí tenemos estas tres que ya tienen hasta... Algunos están echando hasta sus florecitas. No sé si se ve por ahí. Miren ahí está. Ahí mismo. Miren qué hermosa. Ven que ya están echando hasta flores. Y ya están echando hasta los tutores de las enredaderas. Bueno. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí atrás de mí tengo el huerto. Voy a aprovechar. Como ustedes saben, yo lo tengo cercado de mallas completamente. Venlo ahí está. Entonces voy a aprovechar esa orilla. Voy a sembrar ahí las cuatro. ¿Ve? Para como... Esto es una planta que es enredadera y no lleva tanto... Y no es de... Un crecimiento tan amplio y tan grande. Se puede sembrar en cualquier lado. Entonces, en esa pared, en esa malla ya ahí ya tiene de sobra para enredarse. Por lo tanto, voy a sembrar en esa orilla las cuatro plantas para... Una, para que se enreden y ahí tienen tutores. Y dos, para que esté más protegida que adentro, porque si la siembra en el patio puede ser que los animales las rompan, etcétera, etcétera. Y bueno familia, aquí ya trasplantando los cucamelons o las sandías bebé, como yo les digo, vamos a estar despidiendo de este video. Como vieron, utilizamos un nuevo método, algo que no se usa en Cuba y que me resultó bastante interesante. Entonces, lo vi en el canal de Winnie y dije, voy a probarlo a ver si es verdad que daba buen resultado y sinceramente me quedé impactado con el resultado de este método de Winnie de Platico. Si hay algún servidor de Winnie, por favor envíenle el video para que ella lo vea. Winnie, si está viendo este video, gracias por lo que haces. Haces un contenido totalmente diferente en las redes sociales que inspira a muchas personas a hacer cosas. Mírame a mí, ejemplo de esto. y además de inspirarlo, transmites energía, alegría, paz y bueno, es algo muy bonito lo que estás haciendo. Felicidades por tu nueva guagua, como ustedes le dicen en Chile, por tu nuevo niño. Espero que todo haya salido bien con tu parto y que todo esté bien. Y nada, mil gracias por lo que haces, gracias por eso y espero que te haya gustado el video donde muestro un poco desde Cuba y según mis posibilidades y los medios que tengo, cómo lo pude hacer yo y nada, mil gracias por eso, de veras te lo digo, gracias por el trabajo que estás haciendo y por inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces familia, nada, gracias a todos por estar aquí, gracias por ver el video si les gustó y si hay alguien nuevo por favor, si les gusta suscribirse al canal y ver mis experiencias desde Cuba, los invito, son bienvenidos al canal de El Sáceta, más joven youtuber cubano y campesino de Cuba, de la provincia de Artemisa y Guajiro de pura sangre y orgulloso. Así que si nada, si quieren pertenecer a esta gran familia de Sácetoides, suscríbanse al canal, pinchen el botón, la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cada vez que suba un nuevo video, y espero que les guste y que vivan todas estas experiencias que hago desde Cuba. Entonces nada, no olviden de seguirme en todas mis redes sociales que se las estaré dejando por aquí abajo y no olviden como siempre les digo que si juntos somos más y se suscriben a este canal nunca se van a arrepentir y que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Mirenme a mí un vivo ejemplo de esto. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Música Gracias por ver el video.